Mi siguiente invitado es el Capitán Luis Young. Atención porque hoy los pilotos van a estar protestando en las escalinatas de la Autoridad de Aeronáutica Civil. Capitán, buenos días. Bienvenido a Next Noticias. ¿Por qué esta protesta y qué están reivindicando? En un extenso comunicado que presentaron la Unión Panameña de Aviadores Comerciales. Buenos días. Buenos días, estimado periodista Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, Fernando, el día de hoy tendremos una manifestación pacífica en los alrededores de la Autoridad Aeronáutica Civil. Esto para solicitar, de alguna u otra manera vamos a solicitar transparencia en la gestión pública de la Autoridad Aeronáutica Civil, ya que nosotros como gremio sindical le hemos solicitado múltiples cartas. Hemos hecho varias peticiones al director de la Autoridad Aeronáutica Civil y ninguna se nos ha conferido. Mira, Fernando, específicamente el tema que venimos a hablar es relacionado con la empresa DHL Aero Expreso, que establece una nueva ruta, una nueva ruta entre Panamá, Miami, Miami, Santiago de Chile. Eso fue en mediados del mes de septiembre. Sí. Esa ruta tenía una duración de más de ocho horas de vuelo. Para efectuar dicho vuelo, dentro de la normativa vigente, se requería una autorización de un privilegio, una excepción, como lo establece la norma, de la Autoridad Aeronáutica Civil, ya que se excedería el tiempo máximo de ocho horas en un periodo de cuatro. Esa es la limitante que tenemos todos los pilotos en la República de Panamá. Pero para conferir dicho privilegio o esa excepción, se exigía el cumplimiento de una serie de requisitos y un análisis de riesgo por parte de la empresa que tenía que brindar a la Autoridad Aeronáutica Civil, los cuales finalmente tenían que ser aprobados por el director de la Autoridad Aeronáutica Civil. Dicha privilegio o excepción tenía que estar basado en lo que establece la normativa, el libro uno específicamente del reglamento de aviación civil. ¿Qué pasa? Esa resolución tiene que ser de carácter confidencial. Nosotros solicitamosla por múltiples ocasiones, cartas, peticiones, se la solicitamos personalmente al director de la institución y no se ha dado absolutamente nada. Ok, déjame entender, Luis, porque esta resolución permitiría que ya no solamente a DHL, sino al resto de las compañías que tengan pilotos nacionales, pues tener esta jornada mayor a ocho horas. Es lo que ustedes van a protestar. Sí, la empresa de DHL para hacer este vuelo, esta operación, tiene que solicitar la excepción. Esa excepción se le confiere en base a los estudios que ellos presentan, técnicos y en la ganancia de riesgo, y específicamente para esta operación de esta empresa de DHL. Lo que nosotros estamos llamando la atención es que hemos hecho esas peticiones, no se nos dan absolutamente nada, entonces se crea suspicacia. Y nosotros dicen, pero tenemos que ver la resolución para ver si efectivamente cumple con lo que establece la normativa, el libro uno del reglamento de aviación civil. Hasta el sol de hoy, el vuelo se inauguró en septiembre y nosotros no conocemos la resolución. No conocemos si la empresa ha cumplido con lo que establece la norma aeronáutica. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a exigir, la transparencia en la gestión pública y que se cumpla, porque es un derecho que tenemos nosotros. Nosotros hoy en día, Fernando, ayer tuvimos que presentar una viada a Tenacorte, porque la información no nos la brinda. Es un derecho que tenemos nosotros. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Capitán Luis Young. Hoy, entonces, ¿a qué hora estarán protestando en las escalinatas de Aeronáutica Civil? A las 10 de la mañana, Fernando. Y por último, disculpa, quería dejar bien claro que nosotros no nos oponemos a que se realice el vuelo, sino que debe estar por delante siempre la seguridad operacional. Y eso es lo que nosotros queremos que esté y que se cumpla ese tema de la seguridad operacional y no podemos poner por delante los temas económicos antes de la seguridad operacional y que se presente ese análisis de riesgo efectivamente, para ver si cumple con lo que establece la normativa. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Luis Young, veranil, secretario de la Organización del Sindicato de Pilotos Comerciales. Ya saben, 10 de la mañana. Y veo que ustedes pidieron opinión al Procurador de la Administración. ¿Ya la dio? Correcto. Se solicitó una queja entre el Procurador de la Administración. Ya ha corrido traslado. Ya solicitó un informe de conducta el día antes de ayer. Y estamos esperando. Estamos esperando también. Estamos interponiendo una serie de recursos por todos los medios, ¿no? Para que se corrijan esta situación. Bueno, don Luis, gracias, capitán. Luis Young, veranil. Gracias. 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 Gracias.